Fue una pieza clave del siglo de oro español, lo más parecido a un bestseller de la época y también tuvo su versión de bolsillo. Esta es la araucana en pequeño tamaño. Solo hay cuatro ejemplares igual y uno se restaura en Salamanca. Inspirado en el descubrimiento de América, este poema épico de Alonso Dercilla fascinó incluso al propio Cervantes. Buenas tardes. Rafael Delgado, ex viceconsejero de Economía y uno de los principales inculpados en la supuesta drama de las eólicas, ha declarado hoy ante el juez. Es la primera vez que le veíamos desde que estalló el caso. Cinco horas ha durado su declaración en la que ha negado su responsabilidad en los hechos y se la ha atribuido al entonces consejero Tomás Villanueva. Dice que se limitó a seguir sus indicaciones. A la acusación particular no le convence. Ha conseguido al final darnos un curso de cómo es posible atravesar el pisuerga a nado, desnudo, sin mojarse. Nueva caída del paro en mayo y datos históricos en la afiliación a la Seguridad Social. Casi 6.000 personas salieron de las listas del paro en la comunidad. El descenso se notó en todas las provincias y en España esa cifra fue de 111.000. Del lado del empleo, la Seguridad Social recupera el terreno perdido desde 2009. Su pelea en primera línea sindical acaba ahora. Ángel Hernández se despide del liderazgo de comisiones obreras en Castilla y León y a lo grande, arropado por compañeros y por representantes sociales, económicos y políticos. Defensor y uno de los artífices del diálogo social lo deja en su legado. También esta reflexión sobre cuándo irse. Y hay mucha gente que ha hecho mucho daño a sus organizaciones, incluso al país, por no saberse ir. Y eso me preocupa. Y voy a poner mucho esfuerzo, tanto como el que he puesto, para estar aquí en este momento, para saberme ir. ¿Se imaginan cómo vivían nuestros antepasados dentro de una cueva? Pues ahora podremos experimentarlo. En persona. Atapuerca amplía su recorrido abriendo al visitante esta cueva, que es tanto como ponerse en la piel de los primeros homínidos. No solo por las dimensiones de esta cavidad, sino por las vistas. Todo un espectáculo cárstico. Enseguida se la mostramos. Llega el fin de semana y lo hace con tiempo muy revuelto. El frente del Atlántico llega Castilla y León y esta tarde ya hemos empezado a notar ese cambio. La situación se irá generalizando según avancen las horas. Nos espera agua, tormentas y descenso notable de las temperaturas. La situación se irá generalizando según avancen las temperaturas. La situación se irá generalizando según avancen las temperaturas. La situación se irá generalizando según avancen las temperaturas. La situación se irá generalizando según avancen las temperaturas.